hola amigos bienvenidos a dragon city en esta ocasión les voy a mostrar la combinación para conseguir a este dragón que está aquí dragón de fútbol coreano este dragón no había querido conseguir en mucho tiempo y nunca lo había podido conseguir y en una clica en guerra un amigo me dijo cuál era la combinación se me olvidó la combinación pero me acordaba cuáles eran los dragones y bueno apenas lo puse este dragón se consigue en el mundo ancestral vamos a sacar a este dragón dro con los de aquí vamos a ponerlo en el dragonario porque no tengo espacio y bueno vamos al mundo ancestral para para poder sacar a este dragón no bueno vamos a ir al mundo ancestral la verdad que me dijo cuáles eran los los dragones que había que apariar y bueno no no lo pude se me olvidó en ese entonces y ahorita recordé cuáles eran y viene a ponerlo y vamos a ver aquí está el mundo ancestral amigos se ve genial aunque los dragones no se miran bueno aquí está vamos a empezar parece como si fuera a empezar porque borré la aplicación y la volví a descargar y bueno vamos vamos a recoger esto que está aquí y bueno la combinación es esta que está aquí no son estos dos dragones y bueno lo volví a poner y me salió otra vez nueve horas supongo debe de ser el mismo dragón de fútbol coreano o tal vez puede que sea el dragón futbolista que ya conocemos pero bueno ojalá que sea una vez más el dragón futbolista coreano no vamos a sacarlo de una vez para ver si es pero bueno ya me salió una vez lo volví le puse reaparear y volvió a aparecer amigos vamos a ver si eso no es bueno acá como ven todavía no aparece cuando hagan esto y no aparezca tienen que ir regresar una vez más al mundo ancestral y ya que estén acá otra vez bueno ya que venimos vamos a recoger este pero bueno regresar otra vez a dragon city y entonces si les va a aparecer el huevo ojalá que sí sea el dragón coreano ya que que me salió y lo volvió a parear y fueron las mismas horas nueve bueno ahora no salió el dragón coreano pero salió el futbolista como como les dije en la primera ocasión me salió este dragón coreano y me volvió a salir nueve horas pero ahora me salió el futbolista bueno muy mal amigos pensé que iba a ser este vamos a ver la combinación se las voy a mostrar y lo voy a intentar una vez más para ver si para ver si sale bueno es este que está hasta abajo dónde está este de hielo bueno dónde está el otro debe estar por aquí este estos dos eran amigos vamos a ver si sale en esta ocasión si sale en nueve horas lo voy a eclosionar para ver si ahora sí es de nuevo ese dragón bueno salió una vez más nueve horas voy a voy a tener que regresar a quitar a quitar al dragón coreano bueno por lo mientras de que se carga un saludo para ramiro domínguez montejo juan morales tomás pucheta barrio lucas gonzález saludos amigos a todos y gracias bueno vamos a sacar a este dragón coreano es la primera vez que lo consigo amigo futbolista coreano vamos a ver sus evoluciones la verdad que ya había puesto esa combinación pero solamente había conseguido solamente había conseguido al dragón futbolista que ya conocemos y bueno en esta ocasión me salió este pensé que era el dragón futbolista y bueno no era era este dragón de futbol coreano se ve genial sus animaciones amigos así que si ponen esta combinación y sale el futbolista pues no se desesperen amigos sigan intentando hasta que salga este dragón coreano pensé que iba a ser nuevamente el dragón coreano pero no fue fue el futbolista el que ya conocemos amigos ahorita voy a eclosionar voy a terminar ese apareamiento una vez más para ver si sale de nuevo este dragón voy a hacer un nuevo intento y la verdad que está genial este dragón aunque no quiere hacer nada vamos a ver qué hace en esta segunda evolución pero bueno se queda parado ahí vamos a ver en la última evolución a ver qué es lo que sabe hacer se ve genial este dragón futbolista coreano bueno dragón de fútbol coreano bueno es todo lo que va a ser amigos vamos a regresar al mundo ancestral y vamos a ver si puedo conseguir otro vamos a terminar este apareamiento vamos a regresar tarda bastante para regresar bueno todavía no hay que regresar una vez más eso es lo que no me gusta aquí deberían de hacer voy a hacer algo para que se componga esto no tarda mucho y bueno los huevos no aparecen al primer intento vamos a ver pues no amigos salió el dragón fuego fuego fresquito y futbolista así que no está tan fácil que salga este dragón coreano es un poco difícil como les dije ya había puesto varias veces a parear a esos dragones y solamente había conseguido al futbolista y ahora conseguí al futbolista y también conseguí a este juego fresquito y bueno amigos acá está el dragón no es tan fácil que salga pensé que iba a salir más rápido pero no es tan sencillo amigos pero bueno lo bueno fue que ya lo conseguí esa es la combinación si no tienen a este dragón pongan a parear a esos dos dragones y si no sale rápido pues ya vieron que salen tres fuego fresquito y el otro futbolista y bueno con suerte podrá salir este dragón de futbol coreano y bueno amigos por acá hay un especial este especial este este dragón está bastante bien tiene primero es dragón puro y tiene dos elementos más me gustaría comprarlo todavía lo voy a pensar no sé bien está genial el dragón pero bueno tengo muy pocas gemas y no sé si más adelantito las vaya a ocupar y bueno amigos comenten cómo van en el evento de carreteras de android si ya mero va a terminar si consiguieron a los dragones o cómo van en ese evento amigos y bueno amigos no olviden darle like si les gustó este video nos vemos en el siguiente soy Claykan bye suerte con el dragón de futbol coreano ya que estuve mirando que no está tan fácil conseguirlo no ustedes bueno esa fue la combinación le volví a poner y nada más que no me volvió a salir voy a intentar en mi otro dragon city para ver si lo puedo conseguir también con esa misma combinación bueno amigos ahora sí bye bye Chau chau Chau